Quería, sobre todo, llamar la atención efectivamente sobre la importancia de este acuerdo para la mejor organización del trabajo y la defensa también de los derechos de los empleados públicos en este ayuntamiento y, por lo tanto, llamar la atención sobre la necesidad de dar pasos para que este acuerdo, que es con las organizaciones sindicales, no sea anulado en este contexto. Además, entiendo y quiero recordar que este acuerdo viene de un compromiso que estaba ya en el Convenio Único de Personal Laboral, es decir, es el Partido Popular en el Gobierno quien hace ese compromiso con las organizaciones sindicales y hoy es el Partido Popular desde la delegación del Gobierno quien lo recurre. Por lo tanto, no entendemos que ni cumpla el compromiso ni lo deje cumplir a los demás, ¿no?, a este Gobierno. Eso nos preocupa enormemente. Nosotros entendemos que, efectivamente, entendíamos que este acuerdo estaba dentro de la legalidad y así en ese contexto lo hemos hablado también con las organizaciones sindicales y entendemos que se trata de entender esa legalidad con esa flexibilidad que requiere en este momento cualquier actuación para la mejora de las condiciones laborales del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y de otros ayuntamientos. Nos preocupa que esto forme parte, una vez más, de todas esas cuestiones que ha recurrido la delegación del Gobierno. Quiero recordar que afecta a derechos laborales en este ayuntamiento el recurso sobre las 35 horas o cuestiones que también están afectando a este ayuntamiento, por no recordar todo lo que tiene que ver con el plan económico-financiero y todos los ajustes que se están planteando en este momento. También, por lo tanto, quiero llamar la atención sobre esta cuestión porque, una vez más, la delegación del Gobierno y el Gobierno y el Partido Popular desde el Gobierno del Estado aprieta las tuercas a este ayuntamiento y a otros ayuntamientos con medidas que le impiden ejecutar su presupuesto y, en este caso, con medidas que le impiden prestar servicios y derechos a los ciudadanos mediante la imposibilidad de contratar personal, tanto funcionario como personal laboral. En definitiva, creo que el ayuntamiento tiene que dar respuesta a este requerimiento y, en todo caso, defender el derecho que este acuerdo acoge a los empleados públicos y al personal laboral del Ayuntamiento de Madrid. Gracias.